Gracias, muy buenas tardes a todo el país. Existe emergencia en la Federación de Trabajadores por Cuenta Propia acá en la Ciudad del Alto debido a la difícil situación económica que atraviesa el país. Estamos con uno de los representantes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores de la prensa y a toda la población boliviana y a toda la Ciudad del Alto. En nombre de la Federación de Cuenta Propia del Alto, nosotros pedimos al gobierno por estos fin de años por esta crisis social que atravesamos y sentimos las familias. Queremos proponer que el gobierno, a través de sus ministerios políticas, que busque este fin de año, que nosotros pasamos esta triste realidad de desactivación y devolvación de nuestra moneda nacional. Ya no se puede agarrar con 100 bolivianos la mercadería que nosotros vendemos a detalle. Sentimos, y gobierno, pedimos que atienda a la mayoría, que somos todos los trabajadores, que sostenemos el país. Por eso, ministros, señores, que este sector más grande, que nos atiende, no tenemos aguinaldo, no percibimos nosotros. Por lo tanto, nosotros queremos pedir al gobierno, encarecidamente, que gobierne para el pueblo. A nivel nacional o en el Departamento de la Paz, ¿cuántos trabajadores de esos sectores? Nosotros somos total, así, un 80% de los trabajadores, por contando los campos, porque también allá existen, traemos productos como queso, carne, de todo, en detalle. Trabajamos así, en regiones y regiones. Para todo ese sector nosotros pedimos que el gobierno vea, por este fin de años, que los hijos nos piden regalos y no podemos dar nada como padres. Entonces, por eso es nuestro pedido. Y además también a los dirigentes que ya no dicen nada, como la COR, como las FEJUVES, no dicen nada a nombre de los que sentimos de las bases de este crisis económico y social que atraviesa nuestro país. ¿Ya no tienen mercadería ustedes? Ya no tenemos, porque ya no alcanza, ya hemos mermado y finalmente ya no estamos comiendo el capital, como decimos. Por lo tanto, pues, señores, autoridades del gobierno central y gobiernos departamentales y municipales, busquen, pues, la salida de reactivación económica que pedimos. Y por eso nosotros convocamos de aquí en 15 días una amplia de unidad de todos los trabajadores de todos los sectores, sea transporte, sea FEJUVES, sea hermanos campesinos. Todos nos unamos para que buscamos y pidamos al gobierno que nos atienda a este sector más grande. Muchas gracias. En todo caso, en los siguientes días, la Federación de Trabajadores, por cuenta propia de la Ciudad del Alto, sostendrá un ampliado de emergencia en donde podrían asumir medidas de presión contra el gobierno nacional. Gracias.